Música 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 Experimenten, prueben y comprueben que se siente Ser indiferente al resto de la gente Conviértete en la mente Despierten en gigantes Y danme su punta de vista Pero que sacan siempre Somos realistas, me gustaría que lo intenten Ahora tirando mierda Muchos cabrones se divierten Dejan de ser ensinos Y en bufones se convierten, se pierden Serpientes, lenguas largas, se amargan Nomás a ven cagar le voy a hacer Que esto les arda Deja trabarte toda tu rabia No se me acerquen Gente prepotente, solo atrae la mala suerte Mejor vete y no les prestes Si quieres que se te respete, que te cueste Y no se trata de billetes Se trata de ese tiempo que le inviertes Haciendo con el amor lo que realmente quieres ¿Tú? ¿Por qué te ofendes? ¿Qué defiendes? Si no sabes ni quién eres No exageres Una pretensión ¿Quieres comprobarlo? Ven y ve cuál es la consecuencia Tu insolencia Ante mi presencia La audiencia nota tu poca experiencia Explotas mi impotencia Se nota tu paciencia Ay, eso que apenas esto comienza Se te aconseja Pero tú no piensas Y eso se refleja En la cuenta Que se pendeja Se toman estancados Siempre en las mismas cosas Viejas por pereza Dan vergüenza Que desaparezcan Olvídense Retírense Les estropeé los planes A los charlatanes Porque tengo power Y no van a ganarme Y les arro A esos bocones Porque pa' donde los mando Es a chingar su madre Yo, yo Bien, recordando las cosas aquellas Me hablas de mi madre Todos venimos de ellas Y bien, a huevo que la sacan par Estás en mi barrio El chile que no pido Para el mundo Acerquenle su vuelte Pinche cache Que yo vengo Pebe y rifa Con la pinche PH Y yo Me he tomado cordial Sigo aquí en la instrumental Que pedo Bien, carnalito Regreso Pues bien concreto No hay pedo Tú eres viejo Al chile Te guardo un chingo De respeto Pero mira que Al chile siempre Miro bien camino No hay pedo Carnales Al chile Pues yo fulmino Porque soy un asesino Y al chile Pues delincuente Al chile Con mi raza Me la revivo diariamente Y no tengo miedo Enfrentarme Con el pinche upper No hay pedo Espero darle frente Pa' llegar a cual tope Así es que no hay tope Y agarro pues de arrope Así es como no quiero Que esta noche Te me aloques Besa, besa Besa, besa Besa, besa 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 Desable En cuanto me pillas más De animales, yo no soy pocos Soy mucho ya de lo que con sangre De sobre cuerda para rimar Y te doy en cuanto me pillas más Yo soy un pobre temblor, un río Y mis ideas van más allá de los establecidos Muchachas, niños, ni culo, ni culo Muchos de los que me de mis ojos han salido Por esto soy yo reconozco mis errores Acepto que me he llevado muchos insabores Y bastante gente ha querido verme corretado Pero para mi suerte con las ganas se han quedado Y cuando voy valiendo madre lo que digas Pues soy quien soy y no les pido que me sigas Si quieren hacerlo será por su voluntad Pero ten mucho cuidado si me quieres humillar Pues en el de madre yo no soy poco Soy mucho más de lo que piensan locos De sobre cuerda para rimar Y te doy en cuanto me pillas más En el de madre yo no soy poco Soy mucho más de lo que piensan locos Me sobra cuerda para bailar Y te doy en cuanto me pillas más Siempre que he tirado en el suelo quieras verme Asegúrate de estar preparado para vencerme No sabes de las actitudes con que fui dotado Cuando dejes de escucharme es que volveré al cargado Y 100% original no tengo igual Así me aman, no me odio, no puedo cambiar Nada más para darle gusto a ese hombre de parénticos Y hablan por hablar Muchos raperos de Face, un procesado También los raperitos underground Suenan igual Soy un rapero diferente Y traigo para toda la gente claramente Las palabras que quieren escuchar En el de madre yo no soy poco Soy mucho más de lo que piensan locos Me sobra cuerda para bailar Y te doy en cuanto me pillas más En el de madre yo no soy poco Soy mucho más de lo que piensan locos Me sobra cuerda para bailar Y te doy en cuanto me pillas más Pero si juegas con fuego te puedes quemar Sé de mi capacidad Sé que muchos van a llegar Pero ninguno ocupará mi lugar Tontos contra mí y se quieren probar Aún sabiendo que no me van a llegar Y es que yo no tengo competencia Yo no los guías en el espejo Y no me robar el canal También es cierto que la más usa deprime Pero tente un poco de lástima Y no me subestimes Cuando pienses que ya todo está escrito Cuando todos están muertos Yo resucito En el de madre yo no soy poco Soy mucho más de lo que piensan locos Me sobra cuerda para bailar Y te doy en cuanto me pillas más En el de madre yo no soy poco Soy mucho más de lo que piensan locos Me sobra cuerda para bailar Y te doy en cuanto me pillas más En el de madre yo no soy poco Soy mucho más de lo que piensan locos Me sobra cuerda para bailar Y te doy en cuanto me pidas más Soy en mi madre, yo no soy poco Soy mucho más de lo que piensan locos No sobra puertas para bailar Y te doy en cuanto me pidas más